No, totalmente equivocado lo que dice un amigo. Dicen que el domingo se dio un roce con un militar y supuestamente intentaste dispararle. No, a mi pareja le intentaron chocar, ellos le intentaron disparar. Y mi pareja me llamó y yo me fui en el momento donde estaban ellos. Gabriela es tu pareja. Sí, Gabriela. ¿Y qué fue lo que pasó? El muchacho que es pareja le quiso crear problemas por celos, creo yo. No sé, porque él le escribía, le llamaba y él no le hacía caso. El hijo del militar. El hijo del militar, el Maxi. Y he visto que lo estaba apuntando con un arma, me fui y me puse en su frente. Le dije, ¿qué es lo que es tu problema? Él no es problema, le dije. Y en el 10 me dijo, ¿qué es lo que pasa? No, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo. Y agarra así el tipo, me dice, yo me acerco más como para tratar de quitarle el arma. Y al forcejearnos ahí, él le efectúa un disparo y se dispara en el muslo. ¿El mismo? El mismo se efectúa el disparo. Y ahí él le quita el revólver y tira en el pasto. Ahí él empieza a pelear con él. Y después me dice mi pareja que dejarla nomás allá, dejarla nomás allá, me dice. Y venimos corriendo acá en su casa. ¿Quién trajo el arma hasta este lugar? Y según te lo he entendido, mi pareja lo que trajo. ¿No fuiste vos? No, en ningún momento yo no traje el arma de ellos. O sea, ya había un problema de por medio entonces. Sí, anteriormente ya había un problema con nuestra familia, con sus hermanos. ¿Por qué te escondiste cuando vinieron los policías a requisar acá? No sé. O sea, que porque tengo la orden de captura. ¿Por qué la orden de captura, amigo? Por hurto de lavado. ¿Se van a crear problemas por eso? Acá en Villarrica, sí. Me crearon problemas por todo. O sea, que ya tengo ya el arreglo con la víctima esa. Pero lo de la fiscalía, tenían que me agarre más luego para que se pueda levantar la captura. ¿Entonces sí fuiste responsable del hecho de hurto? El del hurto pasado, sí. Pero de este que me estaba culpando ahora que supuestamente traje el arma y demás cosas. Mentiras eso. ¿Te declaras inocente? Claro. ¿Tu pareja entonces trajo hasta acá todas las evidencias que se encontraron? No sé qué es lo que tanto encontraron, por lo que sí he visto que el arma estaba acá. ¿Teléfonos celulares también se incautaron? Y uno es mío, uno de mi pareja y otro es de su hija. ¿Por qué te escondiste, Ligio? ¿Por qué no te presentaste ante el Ministerio Público? Porque tenía ya una orden de captura, por otro caso. Incuestamente, también se te acusa de que ingresaste a una conocida bodega, digo bien, en el barrio San Miguel. Ya había escuchado sobre eso, pero mentira es eso. Sí, yo traje todas las evidencias hasta este lugar. Como dije y como conté, nosotros somos inocentes. Yo conseguí el video ayer de World Gym, que el vehículo se acercó a nosotros y en la Shell, ahí es lo que se falta conseguir el video de la Shell y al lado de la Shell, que el tipo fue el que gatilló el arma. ¿El militar? No, es su hijo, su hijo. ¿Por qué era así yo? Y porque seguramente quiso que nos quedemos, ¿entendés? ¿Ustedes tenían una relación? Sí, yo tenía algo con el muchacho y yo no le hacía más caso al muchacho, pero ya no, ya no, ya no, pero tenían ese roce con Ligio, tenían ese roce. Siempre tenían el roce, yo hice escuchar también el audio y después el muchacho nos siguió hasta de acá una cuadra y media, nos siguió. Y ahí cuando me volvió a apuntar con el arma, ahí sí, yo le roce con mi vehículo. ¿Yendo en el vehículo te apuntó con el arma? Sí, otra vez para que me vuelva a quedar. Y cuando entré de acá, media cuadra, ahí sí, yo me bajé y le proporcioné dos golpes en la cara. Yo le pegué al muchacho y le dije, ¿por qué y para qué me hace eso y por qué me sigue? Y ahí agarra y me apunta en la cabeza. Lastimosamente, esa cuadra no hay cámara. Y Eligio ahí se, ahí de ese interín, yo le agarro y le llamo a Eligio y se va junto a mí Eligio, porque Eligio estaba enfrente de mi casa. Y cuando se va, Eligio junto a mí, ahí él me defiende. Yo estaba con un amigo y una amiga en mi vehículo. Y él se va y ahí se va y los dos, el tipo, mi amigo y su amiga, los que estaban conmigo, corrieron, se bajaron y corrieron de mi vehículo porque tuvieron miedo. Y se fueron y se escondieron, ahí hay cámara enfrente de mi vecino, si quieren mandar a pedir van a ver. Se fueron y ellos se escondieron porque tenían miedo. Y Eligio se fue corriendo y se fue a decir, ¿qué es lo que pasa, Maeico? Y ahí le apuntó también a Eligio por la cabeza. Gabriela, ¿cómo fue para que traigas las evidencias hasta tu casa? Cuando Eligio empezó a forcejear con el muchacho, empezó a forcejear con el muchacho con el arma, empezó a forcejear y levantó hacia arriba el arma. Y ahí cuando se disparó, el muchacho disparó, y ahí, no sé yo si se fue por el suelo, por el empedrado, y ahí rebotó la bala y se fue por la pierna. Y ahí cuando Eligio se le fue encima, ahí se empezaron a pegar, se empezaron a golpear, y ahí yo he visto el arma y yo agarré el arma. ¿Esto tendría algún fondo espacional entre Eligio y el otro? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo agarré el arma y ahí en ese interín ellos se dejaron arrancando el vehículo y el papá sale del vehículo y me agarra del cabello cuando agarro el arma. Me agarra del cabello y le empujo al señor y yo le empujé al señor y ahí yo le pateé al señor. Y yo agarro y me voy ahí dentro del vehículo y le saco la llave para que no nos siga. Y ahí yo agarré y les tiré a Eligio y nos subimos en el vehículo y vinimos enfrente de mi casa. Y ahí yo sí escondí el arma. Yo hablé con mi abogado y me dijo que esa evidencia nosotros... ¿Quién es tu abogado? Es Juan Ramón García González. Y que ese nosotros íbamos a entregar para la evidencia. ¿Quién es tu abogado?